El alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor La dosis diaria Con William Arana En estos días tuve la oportunidad de tener una experiencia maravillosa Una experiencia que tal vez usted la ha vivido, la ha sentido La verdad muchas veces no encuentro noches tan claras, tan despejadas Y me encontré con una noche espectacular Era una noche despejada con un cielo maravilloso lleno de estrellas Por donde mirara se veían muchas estrellas, muchas, muchas Unas resaltaban más que otras, claro ¿Y por qué pasa esto? Pues porque hay unas estrellas que son la osa mayor Bueno, yo no conozco mucho del tema, hay gente que es muy experta en esto Quise y anhelé tener un telescopio Porque era tan hermosa y tan despejada la noche El lugar era perfecto para tener un telescopio y poder observar mucho mejor las estrellas Pero el estar observándolas me permitió en ese momento recordar algo Y es que durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos Se creó una costumbre Y es que una familia que tuviera un hijo sirviendo en el ejército Colocaba una estrella en la ventana frontal de su casa Sí, una estrella la hacían y la ponían Y eso significaba que esta familia tenía un hijo sirviendo en el ejército Cuando esta estrella era dorada Cuando se ponía la estrella de color dorado Significaba que este hijo había entregado su vida por su país Había muerto en combate Entonces, una vez leyendo algo me encontré que Había un muchacho con su papá caminando por las calles de Nueva York Y al ver las ventanas llenas de estrellas El chico le preguntó a su papá sobre esto, que era eso ¿Qué eran esas estrellas? El padre le explica al muchacho lo que significaba Y cómo cada familia de estas ventanas, de estos lugares Era una familia representada Habían entregado a un hijo por su país Allá en la guerra Entonces, esas estrellas colgaban como homenaje a ese sacrificio Y pues el chico quedó impactado con esto Y al chico le pasó algo que me pasó a mí Con lo que les conté hace unos minutos Y es que llegaron a un sitio Y en la noche pudieron ver el cielo iluminado Una noche despejada, llena de estrellas Una noche donde no había nubes, así como me pasó a mí Me sucedió a mí Entonces este pequeño observa el cielo Y ve particularmente una estrella muy brillante Una más grande que otra, como me pasó también Allá en el cielo Eso me hizo pensar en esta historia para esta dosis Y el niño se queda mirando Ese espectáculo tan maravilloso Y no pudo contener el aliento Y enseguida le dice a su papá Mira papá, mira Dios también debió haber dado también a su hijo ¿Por qué hijo? Le preguntó su papá Dice, ahí hay una estrella colgada en su ventana Mírala, es la más grande Y es verdad lo que ese pequeño decía Esta dosis tiene que ver con eso ¿Por qué? Porque hay una estrella en la ventana de Dios Y esa ventana Tiene colgada esa estrella Contándonos Lo que Dios hizo Por cada uno de nosotros Entregó a ese hijo A Jesucristo Lo entregó Por toda la humanidad Por cada uno de nosotros Yo no sé si tengas la oportunidad esta noche De ver las estrellas Pero cuando tengas Esa oportunidad Acuérdate de esta dosis Y acuérdate de esa historia Cuando mires al cielo Estés tal vez abatido Abatida Con situaciones difíciles Que no dejan de pasar O estés agradecido O agradecida Por cosas Que has tenido que vivir Y que han tenido una respuesta De parte de Dios Cualquiera sea tu situación Cuando veas Al cielo Y mires la cantidad de estrellas Habrá una que se destaque más que otra Eso te estará recordando Que Él nos amó Y nos entregó su hijo Y entonces esa estrella En la ventana de Dios Me está diciendo Que en esto conocemos Lo que es el amor En que Jesucristo Entregó su vida Por ti Y por mí Y que nosotros también Debemos dar Darlo todo Por eso yo hoy Hago esta dosis Porque tú tienes que conocer La verdad Porque la verdad Te hará libre Porque la verdad Te salvará Porque la verdad Traerá paz A tu familia A tu casa A tu corazón A ese abatimiento Que tienes hoy La palabra de Dios El manual de instrucciones En primera de Juan 3.16 Dice que tanto amó Dios Al mundo Que dio a su hijo unigénito Para que todo el que cree en él No se pierda Sino que tenga vida eterna Tal vez esto lo has escuchado mucho Tal vez muchas veces En otras dosis Te he dicho algo así No puedo parar de decir esto Pues es mi obligación Es mi compromiso Delante de Dios Contarle al mundo entero Que hay salvación Y que si nosotros entendemos Que fue lo que Él hizo Para cada uno de nosotros Tendremos vida eterna Así que hoy Si no has hecho esta oración Nunca Quiero que la hagas conmigo Y le digas Señor Jesucristo Hoy Te pido perdón Por mis pecados Me arrepiento de ellos Y te recibo en mi corazón Abro mi corazón Para ti Dios Entra a mi vida Señor Jesucristo Y dame salvación Dame vida eterna Ayúdame A conocerte A entender tu palabra Y a practicar día a día Tus mandamientos En el nombre de Jesús Amén Y amén Si has hecho esta oración Sabes una cosa Cuando mires al cielo Vas a tener Mayor reconocimiento De lo que es ver Una estrella más grande Que la otra Porque esa estrella Colgando allá En la ventana de Dios Significa que Él Te amó mucho Que Él nos amó demasiado Y ha dado su vida Por nosotros Su Hijo Murió En una cruz Por ti y por mí Te bendigo en el nombre de Jesús Y doy gracias a Dios Por tu vida Acabas de escuchar La dosis diaria Producto que pertenece A Roca Estéreo La verdadera roca La escribes con K La verdadera roca Gracias. 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 Gracias.